Hermanos, hermanas, soy el Awe de Telenia Y andamos racionando Bueno, el día venimos a racionar un tema nuevo que sacó Duki Está primero en tendencias El tema se llama Chico de Estrella Y es un feed con Asan y Yesan No sé si Asan estará como productor Como cantante, no sabemos Y Yesan no sé quién es la verdad Bueno, a ver, últimamente venimos de tendencia en tendencia Hace poco racionamos la demás de mi Remi Que también estaba teniendo en tendencia Ahora el tema de Duki también Este tema la verdad es que tiene muy buena pinta, sinceramente Duki no nos vamos a hablarlo tanto del canal Lo hemos hablado un par de veces nomás Pero este tema la verdad es que nos interesa bastante Y queremos ver qué onda este nuevo tema Que además salió hace poquito, hace un día nomás Pero bueno, antes de ir con la reacción Decírenlo de siempre Acuérdense que si quieren nos pueden seguir en nuestras redes Que están por la descripción Ahí estamos más en contacto con ustedes y demás Y también decirles que si la reacción les gusta Acuérdense que pueden dejar me gusta y suscribirse Que ayuda muchísimo Y bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda Duki, Chico, Estrella Video Oficial, Fit, Asan y Yesan Tiene muy buena pinta el tema de esto De verdad, vamos a ver qué onda Vamos a darle Let's go Dopamina No, no No podés empezar así Curse la guitarra Una guitarra tipo de nylon, ¿no? Parece cuerdas tipo criolla seria Interesante una melodía así, sinceramente Algo más melódico por ahí Estos temas de Duki me encantan Este estilo así Es como un trap muy chill Que el vibe propio de la instrumental ya despoja muy buena onda, ¿me entendés? También por ejemplo la parte de Duki en el tema, además de mis remis, por ejemplo, también O sea, ese estilo, ¿no? De temas así le quedan muy bien para mí En este caso me encanta también el sonido que hay Como una especie de melodía tipo sintetizador, algo así Que parece tipo arcade Una onda media así tiene el sonido, ¿no? Tipo un videojuego, una cosa así Es interesante hablar de la instrumental Medio la melodía de goteo O sea, no es parecida Pero en qué está basado por ahí, ¿no? Que es medio una onda así Ocho beats Sí, más que nada el sonido en particular Está a la izquierda Llegando el sol, baby, I'm a Starboy Aprendí a volar, ya no me caigo Got my BBA siempre brillando Asan Oh, no, pará, quiero escuchar eso de vuelta No, hermano, este Duki a mí me encanta, boludo O sea, que te derroche flow, ¿me entendés? Porque es una locura el tema este por ahora Muy buena la guitarra, boludo La melodía principal es que le hace una guitarra tan muy buena La habré hecho Asan Sí, producción y beat Yesan y Asan Ambos son, entonces, partícipe de la producción del tema, ¿no? De la instrumental También interesante eso, ¿no? Ahora, bueno, ahora viene una Recién lo de recién ha sido como una especie de estribillo Ahora viene estrofa de beat Y como que, bueno, cae, cambia la parte Se libera un poco en cuanto a sonidos de la instrumental, ¿no? Quedó el key, quedó de la caja Bueno, melodía también Pero bueno, se fueron a unos sonidos sintetizadores Como para darle más espacio a la estrofa Y va a tirar más barra, supongo, ahora, ¿no? Algo más rápido No, si va el de bosta, boludo Muy bueno Cuando quiere, escribe muy bien Pegajoso, como es Tiki No, no, muy bueno, de verdad A mí me parece muy interesante el video, hermano Tiene como locaciones muy naturales Los lugares, es cierto, sí Están buenos los lugares, los paisajes Y las zonas en las cuales está grabado Y por lo menos esta escena, ¿no? Tiene como una saturación Está como más saturada, creo Como colores más cálidos Temazo, me saco los auriculares Me saco el sombrero Temazo Esto es un hit Un hit-ton Como diría el key Claro Está muy bueno que la melodía de la guitarra Es como que no vaya No sea tan cuadrado No sea tan lineal No vaya tan a tiempo Sino como que Por ahí a veces entre antes La coro Cosas así, ¿no? Que le da como también más movimiento A la instrumental, ¿no? Y también lo hace fluir mucho mejor En el tema Qué bueno Muy bueno, muy bueno Entonces, antigo El estirillo también me parece Muy partido Mira, es una remera de Dragon Ball Sí, sí Tiene una facha el Duggy En este tema No, mira, es el cine Los árboles así rosas Sí, cambió como el color de la hoja Sí, sí, sí Estaba muy interesante Pero recién entró con una especie de No sé si estaba antes también Como un bajo bien Sintetizado así Grave Medio distorsionado también ¿Tipo Herobaito? Sí, pero más bajo Más sostenido en el tiempo No, no, no No, de verdad ¿A mí es por el México o no? Sí, sí Yo no es por nada Pero me parece que es A ver, yo he escuchado Casi todos los temas Que tiene Duggy Como decimos siempre No es una artista Que nos vuelva loco Pero tiene temas Que para mí son increíbles Tanto musicalmente Como líricamente y demás Este, desde mi punto de vista Es de los mejores temas Es de los mejores temas que ha dicho O sea A los que más vos Como que siempre mantiene su nivel Pero cada tanto hay uno Como que Hace un pico Para mí este tema Es de lo mejor Por lo menos Lo que más me ha gustado A mí Modo bueno el tema este Por favor Esta parte media rock Una guitarra eléctrica Parece el decision de K Tiene una guitarra ahí Tipo una subida Como para romper después Medio indie Una cosa así también Modo bueno Que temazo Que el estirillo Está medio rockeado Por lo menos este Si Bueno el último Tiene todavía más caro Que el anterior Porque es el último Muy bueno también Lo que han logrado En cuanto a sonidos En el estirillo Como decía Con ese sintetizador También medio Arcade espacial No sé Tiene una onda muy buena La verdad El total Como suena El estirillo Me parece una locura Ya Aprendí a volar Ya no me caigo Estos también los efectos Que pasan con meteoritos Y bueno también para mí Hay que darle crédito También a Asan Y Yesan Que hicieron la producción El beat Está muy bien hecho O sea la producción Me parece una locura Y el beat también Otra genialidad Bueno también lo hemos Bueno todo lo que hemos dicho A lo largo del tema En cuanto a detalles De la instrumental Y esas cosas Bueno es todo producto De Asan y Yesan En este caso Un aloe por el O australia No sé No todo el tema Tiene una onda así Bueno esa fue la reacción La verdad Temazo Hacía mucho Que no reaccionábamos Un tema de Duki solo Y la verdad Bueno no sé si a una vez Me reaccionó uno Me acuerdo que recién Con Seven Kines Pero muy bueno este tema De los mejores temas Que ha hecho Duki Desde mi punto de vista Por lo menos Últimamente Temazo Muy bueno Me gustó mucho La instrumental Con esas guitarras Muy completa La instrumental también Más que nada Bueno si eso Más que nada En los estribillos Por ahí más carga Como se suele hacer En los estribillos Me gustó mucho Esos sonidos sintetizados Con esas melodías La guitarra Como decías vos Tanto la guitarra Principal melódica Que era tipo cloche También como después Entró como una especie De eléctrica También muy bueno Cómo fue acompañado El tema En cuanto visualmente Escenas Colores Paisajes Etcétera Y también la lírica De Duki Para mí tiró Muy buena barra Muy buena metáfora Y cosas así Que me vuelven loco Pero bueno Esa fue la reacción Si les gustó Como decimos siempre Acuérdense Que pueden dejarme gusta Y suscribirse Que ayuda muchísimo Y bueno Ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau